Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hoy sumando a un nuevo valor de la literatura ecuatoriana. Miren Didier, ahí está fantástico. Germán Lanfranco, Danilo Pineda. Nadie se anima a saludar con la mano, ahí está, güey. Y lo tenemos también, que no quiere poner a la cámara porque es su primer día, a Juan, Juan Guerra, Juan Guerra Esteves. Así que, bienvenido de Ecuador. Bueno, Matías, repetime la pregunta. Tenemos una pregunta interesante que parte de lo siguiente. Él leyó, Matías se leyó, Víctor Entre las Sombras, según me había comentado hace ya un par de años, un año y medio, bueno, cuando fue la carajada esta de la pandemia, año y medio, me había comentado que te habías peleado con tu novia porque estabas recontracopado con mi novela y se te había pasado la hora del encuentro, estabas en una plaza. Sí, 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 tal cual. Verdad, ahí está. Bueno, yo fui el culpable casi de una separación matrimonial, pero bueno. Y por qué sí, porque digamos, la historia, me lo han dicho mucha gente, dicen, por culpa tuya estaba hecho un zombi en el trabajo. Está bien, uno trata de escribir una novela atrapante y cuando lo consigue, funciona. Fantástico. Ahora, la pregunta de Matías sigue enfocada a este lugar. Dice, Marcelo, yo ya leí tu novela, no estoy analizándola desde el punto de vista del argumento, porque ese argumento lo conozco, me atrapó bárbaro. Y la pregunta concreta era, ahora que la estoy releyendo, la estás leyendo, digamos, desde un lugar ya de conocimiento del argumento, a ver qué elementos hay que estudiar en un autor para poder aprender con H la novela, su estilo, su estructura, etc. Y ahí está un poco la cuestión. Sí, decime. Esa primera era la pregunta. Perfecto. Es justamente eso. Vos ahora estás releyendo, es decir, leyendo con un lápiz en la mano, con un marcador en la mano, viendo determinado tipo de cuestiones. Entonces, lo primero que hay que ir de lo general a lo particular, para hacer un buen trabajo y sobre todo para armar fichas de cada novela, de cada libro de cuentos, de cada libro de poemas o ensayos que uno lee. ¿Por qué? Porque la ficha escrita, que puede ser tranquilamente en Word o puede haber programas de fichaje o directamente, lo que yo prefiero, que es la escritura a mano en fichas que se ponen en un fichero, los conocen, de carturina, rayada, 15 centímetros. Ahora bien, ¿qué marcar en ese lugar? Bueno, primero en esa ficha pones la fecha. Y al lado de la fecha, agregales circunstancias de tu vida que rodeen a tu relectura. Por ejemplo, una muy interesante, la exploración religiosa, el descubrimiento del cine clásico, la ida del taller de mudarte de un grupo al otro, ¿ves por ejemplo? ¿Por qué yo recomiendo hacer esas cosas? Porque es muy sencillo. Cuando uno ve la fecha y las circunstancias que lo rodearon a esa fecha y a esa lectura, la novela se hace mucho más vívida en la cabeza de uno y las cosas que uno empezó a vislumbrar en la novela, se hacen muy patentes. O sea, no es lo mismo la escritura en el aire que poner justamente la fecha. Cuando uno dedica un libro, un libro propio o un libro ajeno que le compró un amigo, lo que hace fundamentalmente a una buena dedicatoria es fecharla, incluso hasta llegar a ponerle el lugar y todo. Esas circunstancias de la vida de uno hacen que todo coagule, todo cristaliza en la cabeza y en el espíritu de uno y ya te patentiza mucho más lo que vos leí. Es como si de repente estuvieras refrescando, gracias a un mecanismo de asociación psicológica, refrescando los elementos que marcaron el contexto de tu lectura, por empezar. Entonces ahora vamos de lo general a lo particular. ¿Qué es lo primero que uno ve en la ficha? La trama, concretamente la trama. Y ahí vas a ver si es una buena novela o no. ¿Por qué? No hablo solamente de la mía, que ya sé que es genial. Lo que quiero decir es que en cualquier libro, en cualquier novela, vos tranquilamente podés sintetizar el argumento. Si vos ves que la síntesis del argumento va pasando de los tres renglones, para irse un quinto o un décimo, quiere decir que lo que le hice fue un desastre. Lo ideal es, me llamo Ismael, le voy a contar una historia, me embarqué en un ballenero norteamericano y un capitán de la marina mercante, está medio chiflado porque una ballena blanca le morfó una gamba y él no va a parar hasta darse venganza, hasta vengarse de esa ballena. Al final de la novela se van a agarrar entre los dos y bueno, yo voy a ser el único sobreviviente. Eso son nada más que 30, 35 palabras. Es una oración. Bueno, entonces quiere decir que por esa razón funciona Moby Dick. Sí, exactamente, porque las historias más apasionantes son aquellas que se pueden resumir en dos líneas. Cuando vos empezás a ver que ya el resumen va para cualquier parte, bueno, estamos en problemas, ¿no? O sea, me llamo rascólicos para ver qué significa matar a una persona, le hundí un hacha en la cabeza a mi ama de llave. Me llevaron a Siberia en donde tuve una conversión religiosa, punto, ya está. Crimen y castigo, que es un socodroco así, más o menos, en dos líneas. Ya está, listo el pollo. Entonces, eso por empezar, en la ficha colocar argumento. Después pones tema. ¿Cuál es el tema? Bueno, si yo te digo cuál es el tema de mi novela, después que la escribí me di cuenta, porque uno si se plantean los grandes temas a priori, puede llegar a ser las grandes cagadas a posteriori. Entonces, vos lo que tratás de hacer es contar una buena historia. ¿Una buena historia qué? ¿Salvo que te mantiene atrapado, entretenido, que no podés largarlo? Sí, bueno, fantástico, como te pasó vos con mi novela, fantástico. Quiere decir que la novela, si es entretenida, es por algo, porque tiene un condimento humano, una concepción humana de las cosas. Entonces, ¿cuál es el argumento de mi novela? Ya sabemos, una bandita de chicos van al rescate, etcétera, lo que ya saben la novela. ¿Y el tema cuál es? Bueno, el tema es la superación de partir, de ser un pelotudo, pasar a ser líder de su grupo. Eso es lo que pasa en Victoria ante las sombras, concretamente. Cuando Tomás se da cuenta de que los chicos que están alrededor de él, lo están empezando a escuchar de otra manera, lo están empezando a mirar de otro modo. Y el tipo, que pobrecito no mataba una mosca, de entrada, se hace muy pillo a medida que va transcurriendo las 24 horas que transcurre la novela, porque esa es otra cuestión. Transcurre 24 horas, no para, no se va para cuestiones del pasado ni para el futuro. Empieza acá y termina acá, punto. Entonces, bueno, ese es el tema, la autosuperación, el hecho de salir del pozo, de la esclavitud del miedo, de la esclavitud de la cobardía, y salir y convertirse en líder de su comunidad. De ahí ya vamos particularizando un poco más. Después, otra zona para investigar en toda novela es el tema personajes. Vos tenés una lista de personajes que son los protagonistas, que en mi caso vendrían a ser Víctor, Tomás y Victoria. Me confundí porque en una primera versión de la novela que fue rechazada y con muy buen criterio por Sudamericana, los chicos eran dos amigos y uno de ellos se llamaba Víctor. Después le cambió el sexo y se convirtió en Victoria. Para jugar un poco con el tema de a ver si se hacen novios o no se hacen novios. Eso es otro elemento de interés. Decía Allejo que siempre hay un tema fundamental, que es la pareja humana. Y yo tengo una frase para la ópera que dice así, los tres protagonistas de una ópera, de una buena ópera, son él, ella y la muerte. Esos son los protagonistas. Ahora bien, nosotros hacemos una lista a partir del rey y de la reina, empezamos a ver el alfil, la torre, el caballo y los peones. Por ejemplo, los hermanos Pinoaga vendrían a ser los alfiles de esa pareja de rey y de reina, que vendrían a ser los protagonistas. Así es en la ficha qué características tienen y todo. Una vez me preguntaron cómo sabía yo que un cuento, una novela o una película era buena y dije, cuando empiezo a darme cuenta de que me estoy preocupando por lo que les pasa a los personajes. Cuando uno siente eso, es porque te das cuenta de que son personajes de carne y hueso. Ahí está un poco la clave de la cuestión. Si uno dice, che, a ver cuánto falta para que termine esto, la ilusión novelesca, la ilusión cinematográfica o la serie que uno está viendo, quiere decir que no funcionó, se ha perdido todo ahí. El personaje en concreto es justamente lo que hace que la novela camine. Los personajes, su riqueza, su misión. Esa es otra cuestión. ¿Cuál es la misión de los personajes? Ella, que quiere ser escritora, pero en algún momento trata de alargar la literatura sin poder hacerlo. Él, bueno, rescatar a su dama, digamos, rescatarla del dragón, todo el camino iniciático, todo lo que Campbell se llama el camino del héroe. Bueno, no se lo Campbell. El camino del héroe es justamente lo clásico que sucede en mi novela sin que uno se lo proponga. Esa es la otra cuestión. Y esto no es esnovismo ni nada por el estilo. Pero siempre que una novela funciona, pasa lo siguiente. A un señor le dan una misión. En su misión, ese personaje va a tener oponentes y va a tener ayudantes, los personajes secundarios. Pero va a tener un principal oponente. Si al protagonista se lo llama protagonista, el muchacho de la película o la chica de la película, su némesis se va a llamar su antagonista. Vendría a ser el rey negro. Vos tenés las blancas y el rey negro que está enfrente, ¿no? En este juego de ajedrez que es la novela. Cada uno de los personajes va disparando líneas, acciones. Por eso, cuando se cruzan con las acciones que provocan otros personajes, por eso es muy bueno plantear cuáles son esos personajes. Desde los chicos, pasando por la yaya, que vendría a ser la consejera, la voz de la razón en un mundo de adultos muy imbecilizado. Y después hasta los últimos peones de los malos, que vendrían a ser justamente los darkies. Palmira vendría a ser la antagonista. Pero hay por encima de eso, hay un antagonista que es clave, que es justamente el apocamiento, la timidez de este personaje de Tomás. Porque si vos decís, ¿quién es el antagonista de Madame Bovary, de Flaubert? ¿Quién es el antagonista de Madame Bovary? Y ella misma, ella misma. Su ilusión de ser una gran dama y de salir de la vida pueblerina la lleva a encamarse con los primeros, que fueron muchos, que se le ponen a tiro. Y para poder bancarse a los machacantes, a los chongos, esta mujer agarra y empeña su dinero, las joyas, se va todo al carajo. Al final, perdón por el spoiler, pero termina suicidándose con veneno Madame Bovary. Entonces vos decís, ¿cuál es su misión? Y bueno, su misión es precisamente la de salir de la vida pueblerina. Ahora, eso no significa que eso sea algo bueno. Porque la verdad, yo te digo, estoy hasta las pelotas de la capital. Yo te digo, Germán, hacerme un lugarcito en alguna casita de ahí que tenga buen internet y nos vamos con Nomi al carajo. O el otro torrante de Germán que se ríe, porque sabe lo que significa a Didier. También, bienvenido. Claro, yo me voy para tu casa. A Didier también lo habíamos invitado cuando venga para Argentina. Buenísimo, ahí está. No, nos vamos a divertir mucho con Didier. Claro que sí. Las cuestiones son así, digamos. En esa misión que el personaje tiene, hay gente que se va a oponer y otra que te va a ayudar. Entonces, marcar en la ficha cuál es, de qué la van los personajes, hace que vos te des cuenta qué es lo que hace que los personajes tengan vida. Por ejemplo, vos podés decir que los gemelos pinuagas son gente mala. Son gente quirombera. Son gente de hinchar las pelotas. Pero no son malos en el sentido, porque de alguna manera, ellos vendrían a ser los alfiles de los buenos, digámoslo así. Y aparte, bueno, salir del esquema bien-mal es esencial, porque está bien que hay una línea muy marcada entre lo que está bien y lo que está mal. Atenti. Porque una cosa, digamos, son los grises que hay dentro del bien y del mal. ¿Y quién puede decir que está bien o que está mal? Yo te lo digo concretamente, franco. Si hay un tipo que está mirando a tu mujer, eso está mal, indudablemente. Y sabiendo encima que vos sos el dorima. ¿Está bien o está mal eso? Está pésimo. Ahora, dentro de esa zona oscura hay grises. Esto es, ¿qué hizo? ¿La miró solamente? Sí, la miró. Y no, no, no solo la miró. Le dijo que estaba fuertísima. Y no solo eso, sino que le metió la mano abajo de la bombacha. Y no solo eso, se la recontra cogido bien cogida. Bueno, entonces pará. O sea, ahí es donde están los grises, ¿no? Pero, digamos, la separación es muy concreta. Entonces, vos decís, robarle flores a la Virgen, ¿está bien o está mal? Entonces, está mal, desde luego. Eso lo hacen los pinuagas. Pero al mismo tiempo son capaces de acciones heroicas. Porque no lo dejan en banda a su amigo. Podrían haberse borrado cuando Tomás se desmaya en el estacionamiento. Sin embargo, ellos se quedan y combaten. ¿Ves? Combaten y los sacan corriendo a los darkies. Y después cuando el pibe se les chifra el choripán y dice, esto la secuestraron a la victoria. Ese mismo día, ahí se produce la bisagra, la novela llega a la mitad. Y ahí se produce la segunda parte, que es el hecho de ir a rescatar a Victoria. Entonces, todo eso es imposible si vos tenés personajes que no piensen ni sientan como las personas normales. ¿Me explico? Nosotros no somos santos de ninguna manera, pero tampoco somos decididamente villanos. Entonces, eso es lo que hace que un personaje tenga su entidad, tenga su proporción humana. Entonces, vos cualquier cosa que le sumes a los personajes, que les hagas hacer, por más absurdo que sea, si los chicos están bien, los personajes están bien manejados, no hay ningún problema. Vos imaginate una cosa. De repente estos chicos salen a la madrugada, a un destino incierto, a cruzar todo un bosque embrujado para llegar a rescatar a la doncella de las manos del dragón. Fenómeno. ¿Cualquier pibe hace eso? Ahora, lo bueno del asunto es que cuando mis personajes lo hacen, a nadie le llama la atención que lo hagan. Era una conducta esperable. Sobre todo después que en la mitad justo de la novela aparece la yaya, la abuela del personaje, del protagonista, de Tomás, y le dice, él pensaba que le iba a retar. Pero nada que ver, lejos de retarlo, por ver cómo está hecho pelota, ella le dice la yaya, dice, vos hoy te jugaste entero, te jugaste por tus amigos. Nadie, y cita a Jesús, dice justamente que no hay amor más grande que aquel de dar la vida por los amigos. Bueno, el pibe indonente que no se queda pensando con eso. No bien se va la abuela, ya está planeando qué va a hacer para poder rajar de la casa y que los pinotas lo están esperando, etcétera, para ir a rescatar a la doncella. Entonces, insisto con eso, la verosimilitud es el bien más preciado del novelista. ¿Cómo hacer que las acciones sean verosímiles? Por más locas que sean, teniendo personajes de carne y hueso. Si vos no tenés personajes de carne y hueso, decir, pero este pibe nunca va a poder hacer esto por esta razón, esta y la otra, quiere decir que está fallido el tema. Entonces, presta mucha atención a cómo están construidos los personajes, yendo siempre de lo general a lo particular. Particularizando cuestiones de estructura, ¿qué duración tienen los capítulos? Esa es otra. Estamos viendo una época en un mundo que es todo muy TikTok, muy WhatsApp. No podés tener capítulos enormemente largos, la gente ya no se los banca. La gente no se los banca. Es preferible interrumpir un capítulo cuando tenés una novela polifónica, como la que estoy escribiendo ahora, estoy terminando ahora, gracias a Dios. Coral, tenés un capítulo interrumpido, me echás con otra cosa, sumás otra, le agregás otro elemento. Stephen King lo describe muy bien y claramente con una metáfora, la metáfora del banquete. Vos tenés una cocina en donde hay hornallas, y en cada hornalla hay una cacerola. En una estás preparando una salsa, en otra estás preparando un dulce, en otra estás preparando un guiso, lo que venga. Entonces, dice Stephen King, a veces tenés que revolver en una, después ir un poquito al otro, bajar un poco la temperatura, o subirla, la temperatura de esa hornalla, pero siempre estás dedicándote a varias cosas a la vez. La novela mía no tiene nada que ver con eso, porque es una narración en primera persona que está sucediendo delante de los ojos del mismo personaje. Se cuenta no en presente inminente, sino que se cuenta en pretérito indefinido, pero con la acción sucediendo delante de los ojos del personaje, y a su vez, por supuesto, del lector. Por eso se consigue una identificación muy fuerte. Eso es otro elemento para tener en cuenta. Entonces, la duración de los capítulos, eso contribuye precisamente a que la novela tenga impacto y que tenga agarrado. Un amigo siempre dice que lo propio de la novela es el personaje y su evolución a diferencia del cuento donde lo centra en la historia. Claro, por eso, poné el micrófono en on, que me perdí lo último. Por eso la novela dice que requiere mucha intuición psicológica. Claro, es verdad. Por ahí uno puede ser un gran escritor y después vienen muy buenos escritores y dicen que pueden hacer el cuento y la novela, porque tienen el conocimiento antropológico. Bueno, eso es muy cierto también. Lo que sí que pasa es que con un personaje de un cuento, uno no tiene mucho tiempo para andar definiéndolo. Lo define por el misterio mismo del cuento en sí. Y lo mismo pasa con las buenas novelas. No tanto como pasaba en la novela del siglo XIX, que el novelista te explicaba un montón de cosas del personaje. Vos, por medio de las acciones, podés descubrir un montón de cosas de esos personajes, de su, digamos. Si a vos te dicen, este chico le roba flores a la virgen para dárselas a la novia, y bueno, vos decís, bueno, desmovida es un travieso. No vas a decir que es un ladrón, pero desmovida es un travieso, que muy poco le importa la remuneración que pueda llegar a tener cuando llegue a enfrentarse cara a cara con Jesús. Entonces, uno ya sabe un montón de cosas sobre el personaje y solamente por sus acciones. Entonces, lo otro que hay que ver es cómo fluye ahora el ritmo narrativo. ¿Qué enganche hay entre el final de uno de esos capítulos que íbamos diciendo y el comienzo del capítulo siguiente? ¿Qué es lo que engancha? La novela mía prácticamente cada episodio es un cliffhanger en el final. Es el procedimiento de dejar al lector colgado de un acantilado, con un suspenso increíble. Hay uno de los más lindos cliffhangers de la novela, que me gusta mucho, que dice en un momento donde el personaje está en la enfermería, golpean a la puerta, y cuando el médico abre la puerta, textualmente dice, la puerta se abrió y entraron papá y la gorda. Y ahí termina el capítulo. Bueno, a este lo deshacen, cuando lo agarran lo hacen pelota. No puedo, por más que venga Charlize Teron a tocarme el timbre, no, agarro y tengo que seguir leyendo, porque si no, no puedo vivir, si no sé lo que le pasó a este muchacho. ¿Me explico? Entonces, es una cuestión de estructura. Después, otra cosa que hay que ver, son elementos clave que hacen más a la cuestión estilística que a la cuestión estructural. ¿Cómo hablan los personajes? La pregunta en la ficha, para anotar. ¿Estos personajes hablan todos igual? Porque ese es un problema, si pasa eso hay un problema. ¿Qué giros tienen los personajes? ¿Qué intereses tienen? ¿Por qué manifiestan apetencias? ¿Cómo dialogan entre sí? Después la otra es, ya más particularizando, ¿qué elementos escenográficos intervienen en tal o cual escena, en tal o cual capítulo? Si hay una descripción que te gustó, ¿no particularmente la citás en la misma ficha? Pones la página del libro, la página de la novela en cuestión, y pones la descripción. Después hay cuestiones, la descripción es fundamental porque decía Stephen King que le proporciona un mundo sensorial para el lector, un mundo hecho de sentidos, de olores, de sabores, de formas, de texturas, todo lo que interviene en la escenografía. ¿Cómo está logrado eso? Por ejemplo, el autor, gran pregunta para la ficha, ¿el autor se entretiene mucho durante todo el tiempo? ¿Se la pasa describiendo algo que algún otro autor en dos plumazos tranquilamente lo puede llegar a determinar? ¿O este se empieza a enrollar en la descripción más de la cuenta? Eso pasa, de repente eso pasa y hay que marcarlo en la ficha. Decir sí o no, si esto está pasando o no está pasando. De repente creo que este programa de hoy puede venir muy bien para los bustagrammers o los youtubers, los booktubers que se dedican precisamente a hacer este tipo de análisis. Yo lamentablemente lo que veo es que muchos instagramers dicen ¿me gusta o no me gusta? ¿Por qué? No me gusta porque el terror no me gusta a mí. Bueno, pará, no es un criterio de valía que a vos te guste o no te gusta. Ustedes a mí jamás en la vida, esto se lo prometo al pibe Juan Guerra, ecuatoriano, que hizo su ingreso hoy. Si vos a mí alguna vez me oís decir que tal o cual cosa me gusta que escriban ustedes o no me gusta, bueno, te doy gratis cinco meses de taller, bueno, dos meses de taller. Bueno, va, listo. Pero lo cierto es que nunca me van a oír a mí decir que algo me gusta o no me gusta. Para mí las cosas funcionan o no funcionan. Y una descripción que no tiene nada que ver en la novela no funciona. Y puede funcionar, sí, pero como un misil para hundir a la novela. De repente, a mí me gustan mucho las tormentas, entonces describo una tormenta. Honestamente, esa tormenta no tenía nada que hacer. O un partido de fútbol. ¿Para qué lo vas a describir si no va a pasar nada en ese momento? ¿Para qué? No hay ninguna razón. Entonces tenemos los diálogos, tenemos la escenografía y creo que mucho más nos queda y lo único que tenemos que hablar ahora es del estilo. Es decir, la gran pregunta para la ficha. ¿Cómo es el estilo? Vos tenés dos clases de personas. O las personas simpáticas o las antipáticas. Dentro de ahí hay toda una gama que va de las personas insoportables hasta las personas de las cuales uno quiere hacerse amigo. Fantástico. Bueno, con los estilos pasa exactamente lo mismo. Tenés estilos totalmente infatuados, gordos, ¿viste? Totalmente deformados. Frases kilométricas, frases en las que el lector se da cuenta de que el autor está tratando de lucirse todo el tiempo. Eso en el taller lo vemos a menudo. Después bajamos a tierra con el código, ¿no? No te hagas el artista y se terminó. Bárbaro. Pero uno lo ve, eso lo ve en el taller. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué tenés? Y mira, tengo un estilo totalmente raquítico. Él hizo una torta. ¿Ves? Muy diferente. Entonces, entre los floripondios estilísticos y la cosa raquítica está la persona esbelta, digamos, ¿no? Como Octavio, que parece bastante delgadito. No un flaco raquítico ni un gordo lechón, sino un tipo robusto, esbelto, robusto. Esos serían los dos parámetros, digamos. Bueno, ¿y cuándo conviene un estilo y cuándo el otro? Bueno, cuando vos tenés, por ejemplo, una novela donde los personajes son totalmente gente, como diría Cervantes, descomunal y soberbia, ¿no? Bueno, que tu estilo también sea descomunal y soberbio. Viste que sea Cervantes, gente descomunal y soberbia. Bueno, que sea descomunal y sea soberbio. Ahora, ¿ustedes se piensan que una novela que transcurre en Mar del Plata como pasa con Victoria entre las sombras y que transcurre con gente adolescente va a tener el mismo estilo que la novela que estoy trabajando ahora, que tiene que ver con el mundo de la ópera, con el mundo de la pandemia, con el mundo de la parte? De ninguna manera. Son estilos completamente diferentes. Vos, cuando veas esta novela y veas la que estoy escribiendo ahora, Victoria entre las sombras y la otra, vos decís, bueno, esto parece que el autor es un tipo completamente diferente. Yo al respecto, lo que les digo es que Spielberg estaba filmando Jurassic Park mientras editaba la lista de Schindler. Y vos decís, bueno, pero ¿qué tiene que ver Jurassic Park con la lista de Schindler? Es que son del mismo autor. ¿Qué querés que te diga? Pero una cosa es el estilo que yo estoy usando para una novela que transcurre en Europa en los años 40 y otra, una película que transcurre en un mundo en donde los dinosaurios pueden clonarse, es totalmente distinto. Pero insisto con eso, las estaba haciendo por internet, las estaba haciendo al mismo tiempo. Fíjense la fecha, o busquen la data. Era paralelo, era, digamos, simultánea la creación de dos películas que aparentemente no tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Y bueno, porque uno maneja un estilo adecuado para cada obra. Es un poco lo que decía Ángel Ganibet cuando le preguntaron, que era un filósofo español, de fin del siglo XIX, le preguntaron a Ganibet ¿cuál es el mejor sistema de gobierno? Y él respondió inmediatamente ¿para qué país? Entonces, si vos decís ¿cuál es el mejor estilo? Yo te voy a decir ¿para qué novela? Por eso acá en el taller nosotros trabajamos el estilo de cada uno de ustedes, de vos, de vos, de vos, de vos, de vos, como su estilo personal y particular. Jamás me meto yo en que ustedes escriban como yo. Entonces, hemos recorrido todo un arco que va desde el argumento de la novela, pasando por su temática, pasando por la validez de sus personajes, pasando por la duración de los capítulos, pasando por cuestiones que tienen que ver con la escenografía, la descripción, pasando por los diálogos y pasando por el estilo. Todo ese arco que hemos recorrido en esta media hora es justamente lo que uno tiene que ver para poder juzgar una novela, si es que se trata de un booktagrammer o booktuber. Y para el lector que está aprendiendo a escribir, justamente son las cosas que uno tiene que estudiar para ver cómo se hace. Si vos sos ingeniero en puentes, no tenés otra que mirarte, no solo sacarle fotos y conocer en persona los puentes en cuestión, sino también mirar los planos, cómo se hizo. Tenés que tener la experiencia que va desde el Golden Gate hasta la tabla que pusieron los campesinos para pasar de una orilla a la otra. Todo eso si querés ser un buen ingeniero. ¿No es cierto, Didier? Ahora me dice que no. Así es, así es. No, claro que sí. De hecho, te cuento algo. Cuando yo llego a un sitio, por ejemplo, mi esposa me lo dice a cada rato, mis primeros trabajos fueron en aire acondicionado y refrigeración. Entonces llego a un lugar, yo comienzo a ver los ductos aire acondicionados, comienzo a ver absolutamente todo y mi mujer me dice, oye, pero ¿qué estás viendo al techo? ¿Qué estás viendo acá? Que no sé qué, ¿no? Y entonces es como raro para el común de la gente, pero es así exactamente como dice. Tal cual, tal cual. Uno no para de estudiar y este, o como tampoco para de escribir. Aunque esté durmiendo, está cocinando algo dentro de su cabeza. Así que bueno, esa es la manera de poder aprovechar lo que yo llamo una lectura, digamos, ¿cómo sería? Una lectura creativa y una lectura asimilativa. Es decir, primero una lectura, para mí lo que hace Matías Bravo es ideal. ¿Por qué tenés? Una lectura gozosa, o no, digamos, pero la primera lectura tiene que ser virgen. Like a verging, viste, tipo Madonna. Relájate y goza. No sé nada del autor, no sé nada del argumento. Me voy a la cama con Madonna, bueno, con la novela, y me fumo la novela tranquilo. ¿Y me embolo o me divierto maravillosamente bien? ¿Después qué hago? Con un lapicito voy a la lectura asimilativa. Entonces es lo que les viene bien esta clase de hoy, este programa, digamos, que va a salir de hoy. Así que, bueno, como siempre, teoría, pero teoría para la práctica. Acá, fíjense que nosotros no estamos viendo ninguna cuestión ideológica, psicológica, filosófica, y todas las cosas que puede llegar a entorpecer el placer. Está llena, las buenas novelas están llenas de estas cosas, pero para una ficha de estudio no empezar a ponerse a pensar en términos de filósofo, de sociólogo ni de psicólogo, sino del lector, el lector que ama que le cuenten una buena historia. Después, cuando empiezan a profundizar, se dan cuenta de por qué la historia es buena, pero lo primero que hay que hacer es ver por qué la historia se sostiene. Y creo que estas pautas que acabamos de dar son mandadas a ser justamente para esa clase de lectura. Una lectura estudiosa de un estudiante, un escritor en formación que trata de llegar a sus lectores de la mejor manera posible. El tipo se copó con la historia y dice, bueno, ¿cómo la hizo? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo logró impactarme tanto? Bueno, releo la novela con un lapicito en la oreja. A ver, no tengo ninguno. Ahí está, ¿ves? Acá. ¿Ves? Con esto. Subrayo, marco, y ahí me voy dando cuenta cuál es el secreto. Como decía Julio Cortázar, dar vuelta a la tortuga para ver cuál es el mecanismo que la hace andar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta al respecto? ¿A todo claro? ¿A todo claro? Bueno. ¿A todo claro, Marce? Yo tengo una, Marce. Decime. Hablaste al principio de que esto, al final de tú terminar la novela te diste cuenta cuál era el tema. Buenísimo. ¿Cuál era el tema, verdad? Ahora, una vez cuando ya descubres cuál es el tema, porque no, te entendí que comenzaste a escribir pensando en el lector, tratando de hacer una novela interesante, que fuera algo que el lector pasara página tras página, interesado, en los cliffhangers y todo lo demás. Pero una vez que ya tú descubres cuál es el tema, tienes que volver a, digamos, a reescribir la novela en base a una cuestión temática o no. Totalmente que sí. Uno vuelve para atrás y refuerza las zonas que tiene que reforzar. Por ejemplo, la parte en donde se da cuenta Tomás de que los amigos lo están mirando de otra manera, digamos, ya como líder del grupo y nada menos que los pinuagas que tienen más calle que un taxi trucho, el tipo, digamos, se da cuenta de que el pibe está para más y ahí él se da cuenta. Bueno, esa zona estoy casi seguro de que tuve que ir a reforzarla como diciendo, bueno, ¿qué me vieron a mí, viste? Para ser el líder, viste. O, por ejemplo, con un momento determinado, me acuerdo que acá hubo una una rebelión que se llamó Carapintada en Argentina donde no se trataba de un golpe de Estado ni mucho menos. Era simplemente procurar restituir la dignidad que el general Balsa le había quitado precisamente al ejército, a las Fuerzas Armadas. Una vez le preguntaron a de Gaulle para qué carajo sirven las Fuerzas Armadas y de Gaulle fue muy categórico siendo militar y todo y habiendo salvado a Francia de los nazis. De Gaulle fue muy claro, dice, las Fuerzas Armadas no sirven para un carajo salvo cuando se las necesita. Y ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. No sirven para nada hasta que las necesitar. Bueno, fantástico. Yo en un momento hago que el pibe que tiene un siervo muerto que había devorado un ser mitológico que está en el bosque embrujado el tipo mete la mano en la sangre vence el asco y la repugnancia y se pinta la cara. Entonces, bueno, esas son cuestiones completamente conscientes, totalmente conscientes. Eso no podés hacerlo durante el camino. A lo mejor sí, pero son cosas que cuando vos terminaste de ver todo el arco, digamos, toda la cuestión diacrónica, vas sincrónicamente y vas ubicando elementos claves que te pueden llegar a servir. Por ejemplo, hay un hecho en la última novela en donde yo estaba delante de Nomi, no le leí los últimos momentos de la novela que tengo, me dice, ¿y cómo pasa esto? No, no les puedo revelar, ¿no? ¿Cómo pasa esto? Entonces yo le dije, bueno, mirá, vamos a poner esta línea acá, no se olvide, despreocúpese que yo tengo poder sobre la materia. Entonces, al hacerle decir eso al personaje, lo que va a pasar después es completamente justificado, porque ya lo dijo de antes, mire, usted se despreocupa, yo sé cómo hacer para que usted, digamos, tengo poder sobre la materia, punto, ya está. Pero eso lo puse ahora en la mitad de la novela, Didier, lo puse en la mitad de la novela ahora que estoy terminando y me doy cuenta de que esa zona había que reforzarla. No va a escribir mucho, simplemente con una mancha así, yo creo que está completamente solucionado. A Noomi también le pareció lo mismo, y listo el pollo, ya está, funciona. Así que, en efecto, uno tiene que ir para atrás y ir reforzando cuestiones porque de repente hay, por ejemplo, supongamos, no cuestiones solamente de carácter del personaje, características que no se van a usar nunca más. en un momento de mi novela al principio que dicen, estaban precisamente hablando de una navaja como esta, esta, tal cual esta que está acá, y dicen, si no hubiera sido por esa navaja no hubiera pasado lo que pasó. Yo eso lo puse para un elemento que es trabajarse, pero no lo trabajé nunca, un Bach 110, exactamente, el mejor cuchillo del mundo, el mejor plegable de la historia. Qué ojo, Matías, la puta. Bueno, la cuestión es que eso nunca pasó en la novela, entonces ahora cuando haga la revisión voy a tener que ir para atrás y sacar la navajita, porque si no va a ser un cabo suelto. Una cosa es que un personaje tenga una navaja encima y otra cosa es que le digas que esa navaja es esencial para la trama. Yo puedo tener una navaja encima, una escopeta, lo que sea, y no usarla nunca. O por ejemplo, cuestiones como los Pinuaga que de repente sacan un taekwondo sensacional en la novela y los terminan a patadas a los darkies en la mitad de la novela cuando lo desmayan a Tomás los malos. Y bueno, no todo el mundo sabe lamentablemente artes marciales, habría muchas menos violaciones si fuera así. Entonces, como no es habitual, a mí se me ocurrió que estos podían sacar el taekwondo, pero Marce, tenés que ir para atrás para implantarlo en la cabeza del lector. Entonces, hay un momento en donde Victoria y Tomás lo ven a los Pinuaga, dicen, uy, mirá qué pálidos que están. Los ven en el comienzo de la novela en un bar. Qué pálidos que están. Y deben haber estado en la bailanta toda la noche. El otro dice, o practicando el taekwondo y listo. Entonces, ya con eso ya tenés establecido que los pibes son taekwondistas. Cuando tengan que sacar a relucir su arte marcial y bueno, ahí ya es completamente verosímil. Esas cosas hay que ir para atrás y yo te digo que lo mejor que uno puede hacer es dedicar una tarde o dos tardes según el tamaño de la novela. Yo creo que mi novela se lee en seis horas. Lo voy a poner al gallego y con un lapicito al lado que la lea la novela. Me la lea tranquilamente seis horas de laburo y si son cincuenta mil palabras un poco más. Entonces, cuando yo ve algo raro tomo nota, anoto en tal o cual página y después vuelvo para atrás. El tema es que el lector no tiene que darse cuenta de ninguna manera que uno está inventando sobre la marcha porque si no la ilusión novelesca se termina y uno lo ve como un invento de un escritor y no como una vida. La novela es eso, es una vida. Así que sí, la pregunta es muy buena y se contesta de esa manera. Hay que ir atrás siempre para encarrilar la acción que uno pensaba que iba para allá y de repente va para allá. La tercera novela que yo escribí que está inédita era la historia de una mujer que tiene un bloqueo increíble no se banca más y todo indicaba el plan porque yo la escribí con una alumna. El plan que teníamos era que esta mujer iba a recibir una cachetada para no revelar nada esta mujer iba a recibir la cachetada. A medida que avanza con la novela me doy cuenta de que todo el mundo está esperando que ella todo el lector va a estar esperando que ella justamente por todas las cosas que se van dando reciba la cachetada. Fantástico. Y de repente digo ¿qué pasa si ella en lugar de recibir la cachetada como el lector está esperando ¿qué pasa si ella no es la que propina la bofetada? Bueno al descubrir eso los elementos que estaban en las 200 páginas anteriores tuvieron que ser reformulados para que sea verosímil que ella sea la que encaja la bofetada. Porque si no el lector cuando vos llegas a la bofetada que a ella le encajan uno dice ¡eh! yo sabía que las cosas iban a ser así pero cuando cuando es ella insospechadamente la que encaja a la bofetada y que por eso era el bloqueo agarra y dice la puta qué habilidad porque me llevaron para un lugar que era completamente impredecible. Y así es como uno yendo para atrás también confunde en algún sentido al lector y lo maneja como si fuera el teclado de un piano. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, la cuestión es ahora parecerse no a mi novela sino a la novela ideal emplear estos procedimientos pero muy bueno muy buena la pregunta no la esperaba para nada que hace Mati y que tiene que ver con el estudio armen fichas yo sé lo que les digo viendo la ficha van a recordar todo bueno muchachos nos vemos entonces si Dios quiere en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección querida audiencia espero ustedes no se vayan que vamos a arrancar con la parte bomba de la clase las correcciones y todo pero ustedes querida audiencia comenten compartan likeen y si quieren venir a trabajar con nosotros acá tienen la dirección escríbanme un whatsapp a este número y vienen a formar parte como hoy Juan Guerra Esteves de nuestra familia no disfuncional un abrazo para todas hasta luego